Escuadrón 6 es una producción exclusiva de Netflix que presenta un nuevo tipo de héroe de acción al contar la historia de un grupo de personas expertas en armas y combate militar, quienes fingen su muerte para dedicarse a construir un mejor futuro cazando a los criminales más peligrosos. Si te gusta la acción, persecuciones en alta velocidad y la adrenalina a todo lo que da, te recomendamos esta película. Yo soy Nomar López y esto es N Espectáculos.